La gran persona que el tema que para mí se tiene que... A ver, pará, vamos a retroceder un poquito. Me das miedo con el cuchillo. ¡Guarden el cuchillo! Gran hermano, Emanuel está jugando con... ¡Qué bichón de quieta! Con objetos punzantes y dice claramente en el contrato que eso no se pasa. ¿Por qué? Cambio y fuera. Porque se come todo. Y tiene comentarios que no me gustan. ¿A quién? ¿A Mauro? ¿Es una persona que querés que se vaya el domingo? Tengo varias que quiero que se vayan el domingo. Perfecto. Emma, me escupiste desde la otra cosa. No sé qué comentario dice que no me ha gustado. Muchos. Ok. Pero como igual. Catalina le está tirando palazos a Mauro diciendo que es la persona con la cual ella no se lleva bien. Que quiere que se vaya este fin de semana. Que ha tirado comentarios que no le gustó. ¡Oh, qué bichón de quieta, brú! Con objetos punzantes y dice claramente en el contrato que eso no se pasa. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Porque se come todo. Se come todo. Y tiene comentarios que no me gustan. ¿A quién? A Mauro. ¿Esta es la persona que querés que se vaya el domingo? Tengo varias que quiero que se vayan el domingo. Perfecto. Pa, 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 pa. Emma, me escupiste de la... ¿Qué tajos, boludo? No sé qué comentario dice que no te ha gustado. Muchos. Ok. Deciros uno por uno quiero que los digas. A ver. ¿Quién te...? No sé. ¿Se te va pedazos? Yo te hice la pedazos picante. Sí, ay, mi vida. Ah, bueno. Sí. Me da una perronca. Un re cara de coles, amigo. Me da una perronca. Pero sale otra. Pero este novio te preguntó otra cosa. Te termina. Yo te tengo la mejor medicina Defensa ¿Te dieron? No escuché igual PING PONG Mauro Queremos que le respondas a Cati Borostidis A ver No sé qué comentario dije que te haya gustado No, no, ella dijo que no te hubiese metido a tu cumpleaños Y que quería que te vayas el domingo Perdón Florencia Pero no tenés Lo picante como para hacer un ping pong Catalina es la única, es la única No, está bien, si quiere eso, está fantástico Nada más no tenemos por qué ser amigos No hace falta Que la carete, me pasa muy bien Lo que sí me gustaría saber qué comentario dice que no te gustó Responde Cati ¿Tenés tres horas? ¿Por qué están así? Decime, decime uno Y por ejemplo Se picó, se picó O sea que voy a revelar Como me dice mi gran amigo Leo Pecoraro El periodista de espectáculos No sé Mi gran amigo Pará Catalina Hace tres meses Que estás en la tele Aguantá Me da que Bueno, perdón El año pasado tuvimos un gran tema Con el Con el hecho de que Se creían estrellas Y que duró tres meses El estrellato Chocaron contra una pared Y después lloraban Por cuanto programa de tele Podían estar O figurar No son los del año pasado Los del año pasado Van a ser recordados por años No Porque ya veo Lo que va a pasar con Cata Cata se crea ahora Una llanía de la torre De low cost Y después Dentro de tres meses Termina GH Y va a pasar lo mismo o peor Entonces Amigo Leo Pecoraro Pero Me han llegado comentarios Muy Desagradables Para mis oídos Por lo menos Que no me copan ni media Por lo cual no te creo nada Sobre vos No, sobre mí no Y si fuesen sobre mí La verdad que no me interesa Lo que vos opines de mí para nada Pero ¿Comentario sobre Furiam? Hay muchos comentarios tuyos Que no me copan Muchas cosas No te creo Ajá Y que hayas votado a Rosina Me da por el forro las pelotas Mauro A mí me chupa un huevo Porque Yo si tengo que ir a la placa Me la recontar de mi banco Rosy también Pero Pero que hayas votado a ella Con las Ridiculeces Que dijiste Rosina Cada circunstancia Las caras Con la deja para No 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 Vamos muchachos No es tan triste Siempre defendiendo a mis compañeros Y los invitados Por atrás Mauro No está bien Yo igual Es más Te lo digo Yo te nominaba vos solamente Pero Es más Le dije No te pongas nervioso Puedes saber tanquilo Es más Cómo le gusta Se quilombo Es más Lo digo también A vos te nominé mi primera Por algo que yo te comenté después Que te dije Y lo dije textualmente La tela así Dije Mi primer voto es para Catalina Porque siento que Es una gran persona Que El tema que para mí Se tiene que soltar más Estás como aceptando Un montón de actividad De acá Yo me tengo que ser Que Pero pará Dejáme terminar Dejáme terminar Porque yo Pero ¿Me dejás terminar? O sea Mirá cómo le paré el carro Eh Muchas veces Son muy agresivas Como Pero 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 ¿Me dejás terminar? ¿Me dejás terminar? Bueno Es eso Esas cosas No te llegan a nada Porque vos no sos así O sea Si sos así En una parte Pero vos también Tenés la otra parte De poder hablar Y poder hablar Un montón de cosas Y Que tenés tu lado Mucho más Entre comillas Sensible Que está buenísimo Yo te lo dije Y lo mostrás muy poco Como Con un cierto Mauro quiere Abuenar A Catalina Creo que nunca Lo va a conseguir Como a regalarte A la vista De todos En tele Y me tenés como diciendo Yo es tan tigano O me parece Y tal Y no es tan así Boluda Porque la verdad Que Pero Porque Dejáme Dejáme terminar De hablar No porque Pero posta Porque la verdad Siento que sos Una pía Que O sea Siendo como sos Ya está No tenés que fingir nada Yo siento que a veces En esas cosas Medio te retraes Y terminás criticando Cosas que hace la gente Diciéndole caracol O que esto Que no sirve Que qué sé yo Que está bien Porque es tu punto de vista Pero No hace falta Que lo digas todo el tiempo Y yo iba a entrenar No suma nada Si total Cuando Sacando eso Es una fenómena Y te lo dije La otra vez Cara a cara O sea no No hace falta Que te vas a hacer eso Pará No le está diciendo Cosas malas Le está diciendo Cosas buenas Que no Que no las demuestra Pero son todos Son todos halagos chicos ¿O no? Estoy La gente que me quiere También Y no tengo que fingir Algo que no soy Si vos lo estás haciendo Acá está buenísimo Pero yo acá Las dos veces que entré Creo que si alguien No finge algo Soy yo Soy muy real Y me encanta Ser como soy Y al que le guste bien El que no Me puede votar No me esté nominada Para que me vaya Y creo que a todos Les gustaría Humildemente Ser mi amigo afuera Porque creo que soy Una persona increíble Como vos lo dijiste Aunque no me conoces Yo no finjo nada Si algo no me gusta Lo digo en la cara A gran hermano A vos A quien sea Yo no finjo nada Y si digo la palabra Caracol La uso desde el día uno Y no es como vos Que la estás usando Ahora desde que entraste No No la usé nunca Y segundo Nunca dije ¿Nunca la usaste? No, no Y nunca dije Me encanta furia Me encanta furia como mira A un lado Al otro A un lado Al otro ¿Seguro? ¿Estás fingiendo algo? ¿Cómo? Nunca dije Estás fingiendo algo tampoco Lo acabas de decir ¿Qué dije? Escucha, para mí Tienes que pensar Antes de hablar Porque si no No te escuchas No te acordás lo que decir ¿Pero qué dije? Ahora decime qué dije Dijiste que yo fijo Ser algo que no soy No, no dije eso ¿Ves? No, yo dije No, no, no No, no, no Lo que dijo Pará ¿Estamos bien? Lo que dijo Mauro Es que no saca La otra parte de ella Que a él le gusta Cata tiene sus dos partes La parte buena La parte mala Para él La parte mala Para él Es la parte Donde confronta Donde putea Donde es así Tiene una parte más sensible Que no la demuestra tanto No es que está Que está falseando No, no Yo le dije Que fíjese algo Que no sos Vos sos así Pero tenés que permitir Y perdón Yo no soy agresiva La palabra Agresivo Es un montón Me vas a acordar Otra gente Que ya se acaba de ir Se fueron por la puerta Por allá Así que Me parece que Hay que cuidar las palabras Porque si algo no soy Soy agresiva Soy muy real Y muy transparente Si algo me aburre O algo no me gusta Lo digo Y bueno Ofenderse No me voy a sacar A un montón de gente ¿Cómo? Pero nada al punto De criticar al otro Porque le gusta hacerlo No, no Yo no critico Sin justificación Critico lo que me parece Y soy real Prefiero ser así Que ser un caracol mentiroso Por atrás Por ejemplo Y acá hay un montón de gente Que me quiere así Y al que no le gusta Está perfecto Yo soy así Soy transparente No careteo nada No miento Ni ando hablando por atrás De ninguna cosa Ni vine a jugar un juego Que no soy ¿Vos pensás que yo soy Idole cara? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no te creo nada Tu personaje ¿Pero por qué personaje? Perdón chicos Pero me mata En rollito de papel de cocina Me mata Cuando están así Como si fuese un micrófono Es tan marginal todo ¿Qué personaje? Decime Voy a decir Una frase Muy interesante Y divertida Que se la dije a Damián Que no sé dónde está Siempre se sale con la suya Y no sé dónde está Cámara o no ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no tenés argumento? Es muy fácil decir eso ¿Para vos te pensás Que yo no tengo argumentos Con vos? Pero por favor Dios mío Pero decímelos Sí, pico Decímelos Lo único que va a hacer Es que grita No está diciendo nada A ver Producción que con face to face Mal Mal No, por favor Del mono me hace eso Y me muero No, pero no Pero no está diciendo nada Boluda ¿Puedo estar, tío? Lo único que me decís Que yo creo que sí Tengo un montón de argumentos Que digo Cámara o no Qué fácil Es como el famoso Y por qué Y por qué sí No existe Y decime por qué ¿Estás feliz? ¿De qué? ¿Lo que estabas haciendo? No Ah, bueno La cara de furia diciendo Me dan vergüenza, muchachos Me dan vergüenza Me dan vergüenza O sea No, 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 no No los conozco Los quiero lejos Pero decime por qué ¿Eh? Decime por qué Pensás que soy de verdad No me lo tirés así nomás Qué fácil Porque no te creo nada Acusar, prejuzgar No te creo nada ¿De qué no me creés nada? De nada Desde que andaste por la puerta No te creo nada Y sé lo que pasa Que la mitad de la casa O el 80% piensa lo mismo Pero no te lo va a decir en la cara Tampoco te lo hubiese dicho yo Porque la verdad que me chupas un huevo Pero Sin ofenderte Yo no lo siento así Que el resto piensa lo mismo Pero bueno Bienvenido a un hermano, cariño Bueno, pero Yo no lo siento así Pará Me encanta Me encanta Que es Juan La segunda o tercera persona Que se le planta a Cata Los nuevos no se le han plantado a ninguno Excepto a Cata Damián A Cata Mauro A Cata ¿Quién más? ¿Quién más? Puede ser que esté totalmente equivocado Y está bien Está totalmente equivocado Bueno Está bien Pero si le dicen darme ninguna razón Tengo una banda Decime una Una ¿Tanto te interesa lo que yo pienso? No Decilo, Catalina Si tenés alguna razón Decís el olo Pero ya que me lo está diciendo Decime una Si no no te diga nada No te digo Querén que no diga nada No te digo nada Una furia Una furia Me parece que viniste con un jueguito Que la agenda afuera Lo está viendo como el ojete Por eso ya te vinieron a gritar Igual no creo en los gritos Así que eso Seguémoslo Creo que viniste a ser la parejita feliz Y acá todo el mundo piensa Por lo menos yo Me voy a meter a todo el mundo Que ese juguito Te va a servir un carajo Está bien Hacelo Te felicito Pero la verdad que para ser El papel de Holder Ya estuvo a jugar el año pasado Y se fue una semana Una patada viene en el ojete afuera Pero me mata ¿Por qué Cata se pone así Sabiendo cómo es el afuera? Y sabiendo que un Holder Tranquilamente ahora puede garpar Y que en el otro GH no garparía ¿Por qué se pone así? Sabiendo Todos los que han entrado En el repechaje Han desperdiciado El saber Lo que pasa en el afuera Todos Hasta Cata Hasta Cata Estoy dando mucha cámara Y no me tengo ganas Yo pensé que eran La gente te vote por lo que vio Más inteligente Pero no sé qué vio ¿Qué vio? A ver ¿Qué vio? Decime qué vio ¿Qué vio? A mí no me agité No, ¿qué vio? Decímelo qué vio ¿Qué vio? ¿No puede? ¿No puede? ¿Se puede? Arena Sam Arena A ver Yo voy a contar algo Porque siento que estoy en el medio Y sí, Furia La culpa es tuya La culpa es tuya De todo esto Si esta pelea existe Porque Furia está metida ahí En el medio Y se están peleando Por el afecto De Furia Básicamente No, yo ahora igual me siento atacado Te amo y te quiero Pero sí, sin razón ¿Te sentís atacado? A ver Sí, sí, totalmente Porque o sea Yo no siento Pobre Mauro Recién tuvo que tener una charla Con el otro pajarraco Con los pelos esos Ahora tiene que Déjenlo tranquilo Al pobre pibe No, Dios Si no te puedo mostrar un pimpón O algo que opino No, no, no No, no No, porque es totalmente Para hacerme entrar No hace momento ¿Para qué? O sea, me parece algo ¿Para qué? No, me parece algo Totalmente vacío Lo que está haciendo ahora Porque no me está dando Ninguna razón de nada Yo nunca he criticado A nadie por atrás ¿Vos sabés por qué nominé a Rosina? ¿Sabés la boludez que dije? ¿Vos no sabía quién nominar? Porque dejaba las cosas en el microondas Y yo vivía limpiando nada más Dije Tiene razón No quiero ponerme En contra de Cata Pero el loco Tiene razón La justificación Perdón Perdón, eh Boluda Que dijo Es porque dejaba las cosas Tiradas por ahí No está mintiendo el loco Que en vivo Que era una pía Que era una pía Que era una fenómena Y solo por eso Porque no sabía quién votar ¿Entendés flaca? ¿En dos días la conociste? ¿Qué? ¿En dos días la conociste? No, justamente Por eso la nominé así Porque no sabía quién nominé Porque por un tú No, pero por lo poco que vi Pero O sea Pero en la consideración Ay, Catalina Dejá de pelear por cualquier cosa Dios, insoportable Es la clásica Si no pensás como ella No podía opinar No puedo creer Está peleando por una boludez Si se ponen a pensar No sabía quién nominé Y nominé solo por esa estupidez Porque yo sabía que no le iba a pasar nada Porque no le iba a nominar a nadie ¿Entendés? ¿Cómo sabés? Por eso lo hice Porque viene de la afuera, Cata Claro No, no porque vengo de la afuera No porque vengo de la afuera Porque sé que acá la quieren mucho Y no la van a nominar Porque además no hay razón Para nominarla Y lo dije También en la cámara eso ¿Entendés? No te estoy mintiendo No lo vas a... Ok No, no lo voy Está bien, listo Con esa excusa De no dar cámara Va zafando todo Va zafando todo Zafando todo No voy a todas las placas Y me las aguanto sola No sé Porque ya me fuiste Sí Quedó con la lengua Tiba ¿Saben lo que está diciendo? Capaz que esto lo hace Cata Porque viste que Ya con los que entraron Yo desconfío mucho Para mí Cata Lo que está haciendo es Avivar a los caracoles nuevos Porque ya lo hizo con Damián La pelea de Damián Lo favoreció a Dami Y salió él ganando Pero De una forma hermosa La pelea esta Hasta el momento La está ganando Mauro La pelea esta La está ganando Mauro Después podemos ver A ver Quién gana En una placa Si gana Cata O si gana él Pero Hasta el momento La pelea La gana Mauro Lo mismo que pasó Hace una semana Con Damián Catarina Está fortaleciendo A los nuevos No sé si a propósito Mandada por la producción O sin querer Y ahí está el chino No seguramente Vas a durar más Es que vos te pensás Que a mí me interesa Cuanto duro acá No No Ok Me alegro Pero tampoco creo Que esto sea lo mejor ¿Qué? A mí se lo pimpón Y yo respondí Sí, sí Yo te contesto Porque me lo tiraron a mí También No la voy a tirar afuera Está todo bien conmigo Hasta que me buscás O sea, igualmente Viste cuando alguien Quiere buscar pelea Y no hay pelea ninguna Viste Viste cuando alguien Se levanta con ganas De pelear Y vos decís Pero no te estoy diciendo nada Pero a ver 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 ¿Por qué querés pelear? Sí, sí Pero ¿Por qué? Bueno, como que les gusta pelear Yo siento que No me ven así Con doble cara A un montón de personas Pero bueno Si vos me decís que es así Está bien Podés pensar lo que quiera Yo pienso lo que es No lo que quiero Bueno, vos pensás Que tengas razón tú Pero Ah, sí Bueno Vamos a ver Si me tengo que ir Miré La verdad Fue un gusto conocerlo La verdad No pienso entrar en esa Pienso en ninguno que quiera Yo no estoy metiéndote ninguna Ah, bien Preguntame, yo respondo Yo intenté ser Lo más honesto Y lo más transparente Posible con todos Creo que se vio Después si no lo vieron A ver Mi catafurio Se está riendo Escúchenme una cosita Estamos mirando la casa en vivo Son las 12 y media de la mañana ¿Tienen sueño? Porque la verdad Es que Tenemos pa' rato Lo que me estoy dando cuenta hoy Que hasta las 5 de la mañana No terminamos Sí, es otra cosa Zoe, Zoe Es una banda Es una banda ¿Y pero qué se dice cómo se corta? A ver ¿Avanzó esto? ¿Siguió? ¿Lo cortaron? ¿O qué onda? ¿Terminó la pelea? ¿Siguió? ¿Por qué? Ah, pausa, pausa Bueno, vamos a ver No, no colgamos la afuera Vamos a ver Vamos a ver porque Mauro después lloró Mauro lloró Lo que yo estaba mirando es que Mauro lloró Yo no estoy metiéndote ninguna A ver, vamos a ver cómo termina esto Ahí se fue al corte Vamos a ver dentro de minutos ¿Cómo Mauro se fue a llorar a la pieza? A ver Vamos a escuchar cuando vuelva del corte Acá, a ver Bueno, voy a regresar